En mano delincuentes asaltaron a unos jóvenes danzantes cuando estaban ensayando en una calle en San Juan del Urigancho. Las víctimas terminaron sin celulares y sin los trajes, por lo que han tenido que paralizar todos sus shows. Se encontraban ensayando como todas las noches cuando dos delincuentes les apuntaron con un arma. Un grupo de jóvenes fueron asaltados mientras ensayaban aquí en el Girón Los Asbestos. Dos motos lineales con cuatro sujetos a bordo llegaron y se llevaron los celulares y las mochilas que habían dejado en la vereda. Nuestros compañeros estábamos aquí ensayando porque nosotros danzamos, bueno, caporales. Estábamos aquí sentados y los seis chicos como se ven tal cual ahí en la cámara han estado bailando. Una cámara de seguridad registró el preciso momento en el que los delincuentes se llevan seis celulares y siete mochilas que contenían los vestuarios para sus presentaciones. Las motos ya habían pasado una vez, luego volvieron a pasar pero uno se quedó en la esquina y dos se acercaron con pistolas, dos, y nos apuntaron. Y bueno, pues no, se llevaron siete mochilas, seis celulares, polleras, uniformes. Nos dicen, ya perdieron, ya perdieron y nosotros, yo que estaba ahí sentada con mi otro compañero nos quedamos como que así. Se han tomado su tiempo. Al retirarse se han querido llevar también los parlantes, cosa que no pudieron porque como eran siete mochilas, en qué mano van a llevarlo. Se van y nos agradecen todavía. Gracias, nos dicen. Los vecinos señalaron que los robos son constantes en la zona por extranjeros que se movilizan en grupo. Llego de otro lado, encuentro acá a las chicas llorando, todo. Y siempre pasan cuatro motos, cuatro motos pasan así, a la volada. Regresan así, regresan así, y en una de esas ya, cuando ya están ya, cuadran. Acá en la espalda también hace una semana y media también han asaltado y vienen en motos, todo es motorizado, por eso que nosotros tenemos miedo. Cuando ves un motorizado ya no sabemos si son gente que viene con tranquilidad o de repente te van a asaltar. Los jóvenes han tenido que suspender sus presentaciones debido a que han perdido sus implementos con los que danzaban. Ellos se acercaron a la comisaría de La Guairona para sentar la denuncia y así continúen con las investigaciones.